Uno busca lleno de esperanzas El camino que los sueños prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel y es mucha Pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina Uno va arrastrándose entre espinas Tiene afán de dar su amor Sufre y se destroza hasta entender Que uno se ha quedado sin corazón Precio de castigo que uno entrega Por un beso que nos llega o un amor que lo engañó Vacío ya de amar y de llorar Tanta traición Si yo tuviera el corazón El corazón que di Si yo pudiera como ayer Querer sin presentir Es posible que a tus ojos Que me gritan su cariño Lo cerrara con mis besos Sin pensar que eran como esos Otros ojos los perversos Los que hundieron mi vivir Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si olvidara al que ayer Lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar Para llorar Tu amor Pero Dios te trajo a mi destino Sin pensar que ya es muy tarde Y no sabré Como quererte Déjame que llore Como aquel que sufre en vida La tortura de llorar Su propia muerte Puro como sos Habría salvado Mi esperanza con tu amor Uno está tan solo en su dolor Uno está tan ciego En su penar Pero un frío cruel Que es peor que el odio Punto muerto de las almas Dumbo horrenda de mi amor Maldijo para siempre Y me robó Toda ilusión Si yo tuviera el corazón El corazón que di Si yo pudiera Como ayer Querer sin presenir Es posible que a tus ojos Que me gritan su cariño Los cerraran con mis besos Sin pensar que eran como esos Otros ojos los perversos Los que hundieron mi vivir Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si olvidara al que ayer Lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar Tu amor El solo El solo El fuego El fuego El fuego El fuego Gracias.